Vas de una casa de empeño a otra y siempre te quedas con la vejita de ProPréstamos. Porque con su financiamiento sales ganando. Tenemos un nuevo contrato para ti que quieres más por tu oro, que quieres pagar menos intereses y que buscas más opciones de plazo. ProPréstamos, con nuevo contrato en sus cuatro sucursales de Mexicali San Luis.